El secreto de confesión es un thriller policiaco que parte de la anécdota de un asesino profesional interpretado por Marlon Moreno que va donde un cura, que lo hace Jorge Cava, para en secreto de confesión decirle a ese cura que lo va a matar. Eso hará que Juan Pablo Rava, que es de policía, tenga que atrapar al asesino antes de que mate al pobre cura. Bueno, mil gracias.